Y no te vayas, yo sé que lo hacen muy tu amor Aperaíte a la pared, y yo soy un pastor que te soy Pero no te vayas, yo sé que lo hacen muy tu amor Aperaíte a la pared, y yo soy un pastor que te soñe Gracias por ver el video